Hola hola amigas y amigos, bienvenidos a un video más, yo soy su amiga La Catracha Si te gustan mis videos, no olvides de ya dejarme tu like, manito arriba y a suscribirte si todavía no lo has hecho y eres nuevo por aquí Ya que es completamente gratis, no vas a pagar absolutamente nada Y en esta ocasión voy a estar contestando una preguntita que me han hecho muchas veces, muchas personitas Que es si Juanito, mi esposo, mi pareja actualmente es el papá de mi hija Y también voy a estar hablando pues sobre este tema, sobre padres biológicos y padres de crianza Así que sin mucho bla bla te invito a que me acompañes a ver el siguiente video, comencemos Amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien El tema del que voy a hablar a continuación no es un tema fácil para mí Y pues a medida que vaya avanzando el video ustedes van a comprender por qué Y pues la verdad no me molesta hablarles de este tema Porque desde el momento que yo les abrí mi vida y comencé a contarles a cómo conocí a Juanito A comentarles cosas de mi vida Pues obviamente ellos se les va a dar curiosidad y van a querer saber pues muchas cosas más Así que si ustedes siempre quieren saber algo más de mí No, o sea, no se preocupen Pueden preguntarme lo que quieran aquí abajito en los comentarios Yo siempre los estoy leyendo Yo no paso ningún comentario, los leo todos Así que esta pregunta me la han hecho ya varias personas Y el día de hoy las voy y los voy a sacar de la duda Primeramente voy a comenzar aclarando esta pregunta De si Juanito es el papá de mi hija o no Y pues seguidamente vamos a hablar de este tema Y va a ser como un story time Porque les voy a contar a cómo pasaron las cosas, ¿no? Ok, la pregunta es Si Juanito es el papá de mi hija, sí o no Y la respuesta es sí, Juanito es su papá ¿Por qué? Porque padre, amigas y amigos No es el que te embaraza, se va Se desentiende de tu hijo Sigue haciendo su vida como si nada Ese no es un padre No lo es, ¿ok? Que les quede muy claro Ese no es un padre Y mucho menos si esta persona No tiene responsabilidades con tu hijo O, ¿cómo les digo? Si esta persona no se hace cargo De nada que tenga que ver con tu hijo Ni económicamente, ni sentimentalmente Eso no es un padre Padre es el que se levanta Todos los días en la mañana Y se va a trabajar Porque sabe que tiene una responsabilidad, ¿no? Padre es el que dedica tiempo a un hijo El que se toma día libre O tarde libre Para salir a comer con él Para salir al parque con él Para salir a comprarle las cosas Que ese niño o niña necesita Padre es el que está con su hijo En las enfermedades Padre es el que cuando tu hijo se enferma Es el primero que te dice Vámonos al hospital El niño está enfermo Vámonos a una clínica El niño necesita ser tratado Padre es el que está pendiente De que a su hijo se le pusieron las vacunas Padre es el que está pendiente De la educación de su hijo Padre es el que se tome el tiempo Para aconsejar a un hijo Y corregirlo cuando no está haciendo algo bien Y adivinen quién es el que hace Todas estas cositas con mi hijo Es Juanito Entonces por lo tanto 100% asegura de lo que voy a decir Les digo Juanito es el padre de Lía ¿Por qué? Porque él es el que ha estado haciendo todo esto por ella Él es el único que se levanta Todos los días de mañana Para ir a trabajar Para que a Lía no le falte absolutamente nada Él es el único que le dedica tiempo a Lía Para jugar con ella Es el único que se preocupa Cuando Lía está enferma Y pues El que convive con ella todos los días Y para Lía Su papá es Juanito No hay otro Su papá es Juanito Y pues Antes de Juanito Ella vivía con su abuelo Que es mi papá Y también es como un papá para ella Así que sus únicos dos papás para Lía Son su abuelo Y Juanito No hay más nadie Y pues Ahí está la respuesta Cuando yo conocí a Juanito Yo ya tenía a Lía Podría decirse Que él es su papá De corazón De amor De crianza De... Ese es su papá Pero obviamente Amigas y amigos Cuando yo conocí a Juanito Yo ya tenía a Lía Yo era madre soltera Para los que no sabían Igual creo Yo ya hice un videíto Sobre eso Que es Madre soltera 4x4 Todo terreno Que si no lo has visto Te invito a que vayas Y lo veas Yo era madre soltera Cuando conocí a Juanito Y en lugar de padre Él se lo ha ganado Con todas las de la ley Pues si solo falta Que le dé los apellidos Porque Lía solo tiene mis apellidos Entonces Pues si solamente eso falta Y si por él fuera Ya se los hubiese dado Pero ustedes saben Que es un proceso Que tienen que seguir Y pues Ya veremos que pasa Si más adelante Puede pasar esto Es lo único que falta Para que sea su papá Vaya con todas las de la ley Ahora yo les voy a contar Mi experiencia Porque yo Fui en su momento No madre soltera Y pues Comencemos Necesito respirar Para contar esto Que voy a contar Ok Yo estuve En una relación Con alguien Antes de estar Con Juanito Obviamente Pero Era una relación Como Rara ¿No? Rara ¿Por qué? Porque Yo no lo quería Obviamente Yo sé Que él Tampoco me quería Pero pues Ahí estábamos Los dos ¿No? En la relación Suele pasar No siempre Pero suele pasar Que tú Estás planificando Estás usando Un método De planificación Y falla Falla La planificación Falla No es 100% segura Incluso Ahí te lo dice En los condones No son 100% seguros Las pastillas De planificar No son 100% seguras La inyección No es 100% segura Entonces Desde el momento Que tú Estás teniendo Relaciones sexuales Con alguien Tú debes De comprender Que puede pasar Esto Puedes salir embarazada Puedes contagiarte De una enfermedad Porque aunque tú Uses preservativo Hay enfermedades Que aunque tú Uses preservativo Te contagias Así que Pueden pasar Muchas cosas Yo No tenía planeado Salir embarazada En ese momento De mi vida No quería No lo tenía planeado Pero pasó Sucedió ¿No? Entonces Yo salí embarazada Del día Y cuando yo salí Embarazada Del día Obviamente Yo le comenté A esta persona Con la que yo estaba Teniendo una relación ¿No? Que yo estaba embarazada Fue algo para mí Yo no me lo esperaba Yo no esperaba En ese momento De mi vida Salir embarazada No estaba en mis planes No era el momento Adecuado Pero Yo ya era Una persona adulta Ya soy una persona adulta Ya sé Desde el momento Que yo estoy teniendo Una relación con alguien Yo sé que Esto puede pasar Entonces Yo lo acepté Aunque yo no quería En ese momento Tener un hijo O una hija No estaba en mis planes Yo lo acepté Yo dije Ok Está bien Estoy en contra Súper en contra Del aborto La verdad No comparto Ese tema Del aborto No era una opción Para mí Así que yo decidí Si yo voy a tener Esta niña O niño Desde el momento Que yo me di cuenta Que estaba embarazada Y que iba a ser Muy difícil Para mí Y aún así Yo quise seguir adelante Quisiera esta persona Con la que yo tenía La relación Apoyarme O no Yo iba a seguir adelante Con mi bebé Con mi embarazo En este momento En este momento En este momento De mi vida Yo tenía Varios negocios Podríamos decir Que era como Así como Mini empresaria Tenía como Dos negocios Que yo atendía Y pues Me generaban Un poquito dinero Para solventar Mi gasto Y pues entonces Cuando yo le comenté No a esta persona De que yo iba a tener De que yo estaba embarazada Y que yo no iba a abortar Que yo iba a tener Al bebé Esta persona Pues lo único Que me dijo Ah no te preocupes No te prometo De que nos vayamos A vivir juntos Porque ni él Ni yo Ninguno de los dos Queríamos vivir juntos Y yo dije Ok está bien Si me quieres ayudar Bien Y si no me quieres ayudar Pues también No pasa nada Así que Pasaron los meses No Tuve que decirle A mi familia Que estaba embarazada De mi familia Fue así como Algo Como impresión Como No se lo esperaban De mi la verdad No se lo esperaban Porque ellos sabían Que yo en ese momento No quería tener hijos No quería Ningún tipo de relación Seria Entonces Como ¿Por qué? ¿Por qué estás embarazada? Entonces Pero pasó ¿No? Al que más les afectó Fue a mi papi Porque Pues tu papá No se espera esto Tu papá se espera De que Tú te cases Un día Que tengas tu pareja Y una vez Que tú estés casada Tengan un hijo Es lo que se espera La mayoría de los papás Entonces Para mi papá Si fue un poquito Más difícil Igual yo seguía viviendo En mi casa Porque yo vivía ahí Con mis hermanos Con mi cuñada La esposa de mi hermano Con mi papá Y pues ahí Seguí viviendo En ningún momento Mi papá me dio la espalda A decir De que te vas a ir De la casa Porque saliste embarazada No Si le molestó Y estuvo como Tres, cuatro meses Muy molesto conmigo Que no me dirigía A la palabra Ok Después de todo eso Yo seguí con mi vida No adelante En ese momento Yo tenía dos negocios Los cuales seguía atendiendo Y Pues pasaron los días Y como les comenté al principio Esta persona me había dicho De que me iba a ayudar No con los gastos de la niña Pero ¿Qué pasa? Desde el momento Que yo le dije Que estaba embarazada Esta persona Cambió totalmente Eran pocas las veces Que me llamaba Eran las pocas veces Que me escribía Igual yo no estaba interesada En En algo Para seguir Como una relación amorosa Con él No Así que Yo no lo daba Como bien disimulado Pero igual Yo no le dije nada O sea No puedes obligar A un hombre A que Aunque él no quiera No lo puedes obligar A que sea Papá de tu hijo Si él no quiere Pues no quiere La vida sigue Lo importante Que ese niño Va a tener una mamá Entonces Un hijo No atrapa a un hombre Tienen mujeres Que tener eso claro Un hijo no va a tener A un hombre para nada Cuando un hombre Se quiere ir De una relación Se va Con hijo O sin hijo Hay algunos Pues que se van De la relación Pero aún así Pues Siguen teniendo Comunicación Por su hijo Pero hay hombres Que sencillamente No Ni por el hijo Ni por nada Se van Y ya estuvo Y uno como mujer Tiene que entender Cuando esto pasa Que pues te pasó Y ya no Le puede pasar a cualquiera Entonces si te pasó Se distanció Se distanció Cambió Yo dije Ok está bien No pasa nada Mi hija va a ser mía Y ya Va a tener una mamá Que la va a querer La va a amar Y pues le va a dar Todo lo que necesite Ok Y pues ahí estaba Y pues ahí estaba yo Comprando ropita Para mi niña Sola Como madre soltera Y aguantando Las críticas Porque yo soy De un pueblito Pequeño Y ya saben Pueblo chico Infierno grande Así que Todo el mundo me criticaba Todo el mundo decía De quien es ese bebé Todo el mundo decía La embarazaron La dejaron Y se fueron Se reían de mi Me criticaban Hablaban a mis espaldas Susurraban Cuando yo pasaba Por la calle Entonces fue como La verdad a mi no me importaba La verdad a mi no me importaba Lo que dijeran de mi Yo quería seguir adelante Con mi embarazo Yo quería tener a mi hija Y cuidar de ella Y amarla Y quererla Y pues la verdad Yo si me ilusioné Con el embarazo A pesar de que me pasó Todo esto De que esta persona Se fue Se alejó Se descomprometió Totalmente De mi hija Yo seguía adelante Siempre con el apoyo De mi familia De mis hermanos De mi cuñada En serio que yo estoy Muy agradecida Con todos ellos Porque se portaron Súper bien conmigo Nunca me dejaron sola Siempre estuvieron allí Conmigo Aguantándome Toda esta etapa Disculpen si quiero llorar Pero es que Me acuerdo Y me entre sentimiento Así que El día que yo Iba a tener a mi bebé La única Que estuvo conmigo En esa sala De parto Fue mi hermana Ella fue Mi apoyo total En ese momento Tú no necesitas Un hombre Para que esté contigo Si tú estás pasando Por esto O pasaste por esto Déjame decirte Si tú pasaste por esto Eres una persona Muy fuerte Y si tú estás pasando Por esto Tienes que ser Una persona Muy fuerte Y pensar En esa personita Que viene en camino Cuando a mí me tocó tener Cuando yo iba a controles Y a todo eso Siempre iba sola Cuando yo iba a comprar Las cosas Como su cunita Su ropita Todo eso Siempre iba sola A veces me acompañaba Mi hermana O mi cuñada Y el día de mi parto También fui sola La única Que me acompañó Fue mi hermana Que yo la amo Ella se portó Súper bien conmigo Ella se hizo cargo De todo el papeleo En el hospital No hubo Un hombre Apoyándome Ni económicamente Ni sentimentalmente En ninguno De los aspectos Pero mi hermana Se portó a la altura Ella fue la persona Que me acompañó En todo eso Y mi bebé nació Y mi bebé nació Muy bien Y el hecho De que no haya tenido A una persona Una pareja sentimental En ese momento Que me acompañara Ven Igual la tuve Igual ella nació bien Igual ella sigue creciendo Claro Ahora ella tiene Una figura paterna Que es Juanito Que para ella Ese es su padre Ella lo ama Ella lo adora Esa niña se muere por él Los dos Si lo vieran Son loquitos Los dos Entonces que pasa Que te quiero dar Entender con todo esto Que tu puedes sola Que no necesitas Una persona a tu lado Si tu la tienes Si tu tienes tu pareja A tu lado Que bien Que bien por ti Te felicito Que bueno Pero Si no la tienes Si no se puede Si esta persona No quiso Si tu no quisiste No pasa nada La vida sigue El embarazo va a seguir El niño va a nacer De una u otra forma El niño Se tiene que Crear Tiene que crecer Tu tienes que ser fuerte Tu tienes que Ser más fuerte Que nunca Luchar más que nunca Porque ya no estás sola Ya estás Con esta personita Y eso fue lo que pasó Mi hija nació Mi embarazo Mi embarazo se desarrolló Mi hija nació Y pues Esta persona Simple y sencillamente Se desentendió De ella Una cosa Es que se desentienda De mi Yo lo comprendo Tu no puedes estar Con una mujer a la fuerza Pero de un hijo La verdad No sé No sé Porque hay hombres así No le encuentro Ninguna explicación A estas alturas La verdad No me interesa Que esta persona Se haya hecho cargo No de mi hija A estas alturas Me da igual Pero si en su momento Lo llegué a pensar Cómo pueden existir Hombres así Que son capaces Que son capaces De esto La verdad Por eso dicen Que madre Solo hay una Después de todo esto Fue cuando yo conocí A Juanito Y ustedes ya saben Él me aceptó Así con mi hija Él me aceptó Así con mi pasado Y así es señora Desde el momento Que Juanito nos conoció Él se convirtió En un padre Para mi hija Desde ese momento Él me apoyó Con la niña Sentimentalmente Económicamente En todos los aspectos Por eso para mí El padre de Lía Es Juanito No hay otro No hay otro No va a haber otro Para ella Y para mí Es su padre No hay otro Para mi familia También Mi familia sabe Cómo pasaron todas las cosas Mi papá vive Tan agradecido Con Juanito Por querer tanto a Lía Por amarla tanto Por Por todo Por todo ¿No? Por todo Así que fue así Como sucedieron las cosas Amigos En su momento Yo fui madre soltera Pero ahora Pues que yo tengo Mi pareja sentimental No Ya saben Ya se los conté Ya no hay más Nada que decir Y sobre este tema No hay más Nada que hablar Así que Amigas y amigos Hemos llegado Al final de este video Espero que les haya gustado Mucho Dejen sus comentarios Siempre Siempre Los leo Y les doy Corazoncito Y no olviden Seguirme en mis redes sociales Que están aquí abajito En la cajita de descripción Que son Facebook E Instagram Y ahora sí Amigas y amigos Cuídense mucho Pórtense bien Que nada les cuesta Y nos vemos En el próximo video Bye Bye